Es momento de escuchar a nuestro presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Llamatey, con un mensaje para la nación. Estimados concejuanos, muy buenos días. El día de hoy, en un horario no muy acostumbrado para dirigirme a ustedes, lo hago por la necesidad de aclarar que luego de seis pruebas que se me han realizado hasta el día de hoy, desde que inició la pandemia, ayer en horas de la noche, fui declarado positivo para coronavirus. Mi estado de salud es estable, estoy, como lo pueden ver ustedes muy bien, atareado, sacando el despacho desde mi casa. Esta papelería que ustedes miran aquí es a duras penas lo que entró ayer en la tarde, que ya ahorita se va y ha respondido todo de vuelta a la presidencia para que me manden lo de la mañana. Hemos tenido reuniones virtuales a partir de ahorita, desde ayer, perdón, ya con la gente del PMA, del Mides, del Maga, con el alcalde de Lanquín, con la Secretaría de la Copresán de Asuntos Municipales, con el Infom. En fin, hemos tenido reuniones virtuales. El ritmo de trabajo sigue siendo exactamente el mismo. Bueno, quiero decirles que mis síntomas son muy leves hasta el momento. Tengo dolor de cuerpo. Me dolía más ayer que hoy. Un dolor de cuerpo, pues, como una buena gripe, especialmente en la espalda. Y una mezcla de dos pastillas, ibuprofeno y paracetamol, tomándolas cada ocho horas, me ha hecho generar un gran alivio. No tengo fiebre. Tengo un poco de tos. No tengo secreción. Mi tos es totalmente seca. Estoy siendo nebulizado para evitar complicaciones pulmonares. Estoy tomando dexametasona. Desde el día de ayer se inició el tratamiento por seis días para evitar cuadros clínicos que se pudieran complicar en pulmones. Por el momento, pues, les digo, me han mandado que haga reposo, que trabaje aquí en la casa, que no salga. El no salir va a ser muy probablemente por los próximos 10, 12 días, hasta que hayamos constatado que la enfermedad ha cedido. Con respecto a los resultados de mis exámenes, quiero decirles que tengo a la vista, si me lo permiten, los resultados de ayer. Uno de los resultados más importantes que se hace en sangre es la medición de un elemento que se llama dimerode. El dimerode, cuando está por arriba de 500 unidades hasta mil, se considera que el caso es un caso moderado. Arriba de mil unidades se considera que el caso es grave. Abajo de 500 unidades se considera que el caso es leve. Mi resultado es de 313 unidades. O sea, estoy en la categoría de leve. Mis pruebas de sangre, pruebas químicas de sangre para medir el funcionamiento renal, nitrógeno, diurea y creatinina, están en límites normales. El sodio, ligeramente bajo, bajo, pero se está compensando con los líquidos que estoy tomando. Potasio normal, proteína C reactiva, que es importantísima ver que no se eleve. Está por abajo de lo necesario. Y la ferritina, que es otro elemento que tiende a elevarse muchísimo, sobre todo cuando hay complicaciones pulmonares o riesgo de complicaciones pulmonares que pudieran conllevar a la muerte, la tengo en 53 unidades. O sea, está sumamente bajo. Por lo que podemos decir que este primer control, que será repetido cada 48 horas, mañana se hará otro control igual. Controles que están haciendo en el Hospital San Juan de Dios, donde me hicieron la prueba del hisopado y están haciendo todos mis exámenes de laboratorios. Para que los registros sean públicos, cualquiera los puede consultar y ver lo que los resultados que se están dando son los resultados reales hechos en un laboratorio público con acceso a la información pública para tranquilidad de todo el mundo. Por de pronto seguiremos trabajando sin descanso. Guatemala no se detiene. El gobierno no se detiene. Y sí, quiero hacer público que estoy haciendo una, pidiéndole a todo el gabinete que ha estado reunido conmigo esta semana a raíz de los actos de la conmemoración del 14 de septiembre, incluyendo al vicepresidente de la República, procedan a hacerse la prueba a partir del día de hoy para que veamos que no haya ningún caso más dentro del gabinete que nos hayamos podido contagiar en el contagio del Palacio Nacional que muy probablemente se dio el 14 de septiembre y que ya hoy en la tarde tendremos la respuesta de un ministro que estuvo ahí con quienes estuvimos con personas después de los actos del 14 tomando una taza de café lógicamente sin mascarillas tomando una taza de café él se siente con síntomas estamos a la espera de la mañana que le den el resultado es probable que va a salir positivo de ahí en adelante le estamos pidiendo a todo el gabinete que se haga la prueba para que todo el mundo estemos seguros de que son negativos puedan seguir trabajando normalmente o puedan hacerlo desde sus casas durante todo este tiempo de pandemia hemos andado en la calle no hemos descansado el viernes pasado estuvimos en Huehuetenango tuve contacto con personas que no sabíamos ni ellos sabían en ese momento porque nosotros estuvieron hasta el sábado que eran positivas al coronavirus así que nosotros hemos recorrido el país lógico era que nos fuera a dar y ahora sinceramente les pido a todos que eleven sus oraciones para que podamos salir cuanto antes de esto volver a la calle volver a trabajar por ustedes en la calle haciendo lo correcto haciendo que el gobierno siga haciendo las cosas correctamente como las hemos venido haciendo y pudiendo llegar a más personas con alimentos con asistencia social pero sobre todo encabezando todo este aspecto de la reactivación económica que hoy las grandes agencias que velan por la economía de los países nos dan unas perspectivas muy alabueñas producto de cómo se ha manejado la crisis en Guatemala y de cómo se miran las perspectivas para el año entrante y yo quiero estar al frente de esa recuperación como no hemos estado al frente de la pandemia y seguiremos estando al frente recuperando nuestro sistema de salud reorientando reorientando el sistema educativo y mejorando la seguridad del país tres temas que se han convertido en la nueva razón de ser dentro del plan de gobierno del año entrante la reactivación económica el tema de salud y educación y por supuesto sin olvidarnos del combate a la inseguridad gracias para todos por sus oraciones por los miles de mensajes que he recibido el día de hoy en las redes sociales de aliento de apoyo muchísimas gracias que Dios les bendiga pero especialmente que Dios bendiga Guatemala ¡Gracias!